Relajamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos. De vez en cuando con algo. Vamos a dejar las cosas. Mareo o algo así, pero vamos bien. Mareo... Mareo y un poco de dolor. Vale. ¿Cuántas veces esta semana? A ver, esta semana... ¿Dolor de cabeza? Mareo... El dolor de cabeza es que lo tengo todos los días un poco. Vale. Lo tengo todos los días un poco. Vale. ¿Por las mañanas, por las tardes? Sobre todo por las mañanas. Vale. ¿Justo al levantarte o ya cuando empiezas a desayunar? No, al levantarme no es justo a medida que va pasando el día. ¿Y te dura más o menos? Pues como... Luego a partir después de comer ya voy mejor. Vale. Pero sobre todo por la mañana, te digo, cuando me levanto... ¿Te afecta la luz, sonido...? No, eso nada. Eso nada. ¿Y dónde lo notas? ¿Más en la parte frontal o en...? En la parte frontal. En la parte frontal. ¿Más en un lado que en el otro o no? No. Vale. Nos ponemos boca arriba entonces. Échate un poquito más para abajo. Vamos a abrir la boca. Cerrarla. Abrirla. Vale. Te levantas con dolores de... No, pero llevo férula por la noche. Llevas célula. Vale. Llevo férula ya desde hace unos cuantos años porque aprieto mucho la mandíbula. Tenemos tres músculos muy importantes de la masticación, ¿vale? Tenemos aquí el masseter, después aquí dentro el terigoide y después aquí arriba el temporales. Es que si llevamos una célula, la célula no te frena el masticar. O sea, masticar, lo único que hace la célula es proteger los dientes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es... Porque yo creo que sigues masticando mucho y lo que estamos haciendo es poner mucho estrés en lo que es la parte de los músculos de la masticación, ¿vale? O sea, estos tres músculos y también en el cuello, ¿vale? Porque cuando masticamos también tiramos de los músculos de aquí, ¿vale? Entonces, esto no va a ser muy agradable, ¿vale? No es un masaje que... Que vaya a ser relajante. ¿Qué tal aquí? Se aguanta, vale. Abriamos la boca un poquito y cerramos. Abre y cierra. Abrimos y cerramos. Y relaja. Se aguanta. Se aguanta. ¿Te duele más el lado derecho que el izquierdo? ¿O los dos igual? No, los dos. Cuando me lo estoy pegando. Ya está bien, pero este músculo de aquí... No te voy a dibujar. A ver. Abrimos la boca. Cerramos. tenemos un poquito de desviación hacia la derecha al abrir la boca qué significa que si se te desvía hacia la derecha la derecha no se está moviendo imagínate la mandíbula lo que hace es primero se mueve hacia delante y después ya puede bajar si la derecha no se está moviendo va a tirar este lado se va a mover para adelante y va a tirar la mandíbula o si la barbilla hacia la derecha entonces vamos a movilizar un poquito esto no duele vale esto no es como el masaje y entonces abrimos la boca un poquito abre un poco más y cerramos abrimos y cerramos abrimos y cerramos uno más está bien si hemos sobrevivido sí perfecto ahora vamos a trabajar un poquito los supuestos vitales qué tal aquí si te presiono aquí me duele más en el lado derecho pero aquí no te sube a la cabeza no y aquí no te sube a la cabeza no y en el lado derecho en el lado derecho sí te sube aquí aparte a la parte de adelante en la parte del lado hacia arriba vamos a ajustarte el suboptimital vale o sea entre la c1 y el vale este es un poquito diferente suelta aquí relaja aquí qué tal bien ahora vamos a ajustar un poquito más abajo vale para que no me resbale voy a poner esto aquí trabaja ahora qué tal bien 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 Que cuando me lo haces me lo hago descargar el puño. Vamos a ponernos... No, lo hago sentado mejor, mirando para allá. Ahora, solo vamos a hacer la parte de arriba, nos vamos a dejar la parte del medio, ¿vale? Entonces nos ponemos más hacia atrás. Cabeza hacia abajo. Vale, manos encima de la cabeza. Y manos encima de las nieves. Codos para adentro, ahí bien, respiramos hondo. Y hacia afuera, suelta todo el aire, mira para arriba. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Bien. Muy bien. Vamos a tumbarnos boca abajo. Esto lo que va a hacer es crear un poquito de frío en la superficie, ¿vale? Para ayudar con la inflamación. Te lo dejo aquí y ahora en cinco minutos volvemos, ¿vale? Vale. Perfecto. Vine aquí porque llevaba ya desde hace bastantes años con dolores de cabeza y mareos. Y no me lo quitaba lo que es la medicina tradicional con fisioterapia, antiinflamatorios. No podía estar siempre así y me decidí por venir a Magic Gel. Y lo probé y la verdad que llevo un año y medio con ellos y muy bien. La verdad que han sido los únicos que me han quitado realmente el problema que tenía. A través de la web. La verdad que mucho mejor. Lo que pasa es que hay que reconocer que hay que ser constante en venir a las sesiones y todo. Porque si no, en cuanto llevas un tiempo sin venir, como que otra vez se vuelve a resentir. Pero si llevas una dinámica de venir, la verdad que muy bien, muy a gusto.